buenos días mi gente hoy me levanté en puerto rico te voy a perdonar te voy a hacer un bag tag gracias y es Voy a querer hacer... ¡Pero! ¡Vamos para Puerto Rico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Oh Dios mío! Desayunamos quesitos Esto yo me lo como... Así... Plano ¡Oh Dios mío! ¡Quesito time! Obvio que saben que este va a ser el primer desayuno ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Está calientito todavía adentro! ¡Oh Dios mío! ¡Está caliente! ¡Espelo! ¡Oh! Corillo! ¡Exculpe Google Maps! ¡Qué raro, hombre! Bienvenidos a día número 2 aquí en Puerto Rico Ayer fue el primer día aquí Un día de... Corre y corre Fui para Walmart Fui para Costco Tú sabes, rellenar la nevera ¿Estás listo? Eh... Lo siento ¡Oh! Carreteras de Puerto Rico... ¿No me gusta? Bueno... Estoy... Ayer Y pues... Si estuve un día limpiando la casa Porque mira... Esta fue la casa en la que yo me crié O sea que cuando nosotros nos mudamos Fue hace como... Uff... 16 años Y pues como que nos fuimos Y dejamos todo aquí Y mi papá se quedó aquí ¿Qué se yo? Entonces cuando pasó el huracán De... No... Creo que fue María La casa se destrozó Y pues anyways... Estuve el día completo con mi hermanita limpiando Sacando un cojón de mierda de allí Pero anyways... Hoy... Al fin puedo ir para la playa Es porque... Estoy hincha con cojones Llevo aquí un día Y todavía estoy hincha Como fucking leche Y pues... El día está un poquito... Está un poquito... Nubleado Pero... Vamos a ver con qué bregamos Y luego... Hoy... Oye... Comnie... Y ya no... Ya no... Ya no... Ya no dejá En chines gallares en verdad que esta playa me fascina, me encanta, está como que calladita, no hay mucha gente los views aquí están brutal, detrás de mí hay como que un muelle de roca y después de ese muelle de la roca se ve el morro, bellísimo esto es una playa que yo nunca he ido de mi vida aquí en Puerto Rico me encanta, riquísimo que está aquí el día la vida es tan buena ahora pues dale, me voy a ir a chicharrar un poquito y a la morita bye buenos días mi gente, hoy es día, ups, número 3 creo aquí en Puerto Rico en verdad que ayer después de la playa regresamos, hicimos un barbecucito en el jardín y comimos y nos fuimos a dormir hoy nos levantamos súper mega temprano jugamos bolígol por la mañanita que es lo mejor en verdad que me quemé y en lo que estábamos jugando bolígol ahí había una muchacha que estaba caminando hacia el parque y yo escuché como que mi nombre y yo dije nah, she's not calling my name entonces ella se acercaba y decía sí, tú, Janji y yo aparentemente era una follower so, Zuli, si estás viendo esto, saludita fue un placer conocerte llevo tres días aquí en Puerto Rico y me siento como que bien tranquila como que no, o sea yo quiero salir y hacer cosas y todo eso pero con la situación de COVID como que a la misma vez no me dan ganas de hacer nada más que tirarme para la playa porque no quiero estar en situaciones donde hay mucha gente pero este, hoy voy a sacar el corillo a hacer lo más turístico que podamos hacer y o sea que vamos para el viejo San Juan este, le voy a enseñar el morro tú sabes, obligados que si nunca has venido a Puerto Rico tienes que ver el morro, obvio el viejo San Juan o sea, vamos por ahí a caminar para el título de este video como han visto lo titulé lo titulé es una palabra me mudé a Puerto Rico porque literalmente eso fue lo que hice compré un one way ticket y voy a estar aquí hasta cuando se me dé la gana irme pero el único problema que tengo es que extraño a Peanut mucho, mucho, mucho y en verdad que si no fuera por Peanut yo creo que me quedaría en Puerto Rico hasta que que tenga que regresar a Nueva York para algo pero en verdad que la que me está cuidando a Peanut me manda como que daily updates con fotos y todo eso y la extraño con cojones wait 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 ok yeah go wait ok 1 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 18 21 20 21 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!